bueno bienvenidos locos locuchones a un nuevo vídeo para el channel para el canal y en este es en esta ocasión les mostraré cómo pues cómo pueden ganar una partida súper fácil la cuestión es de que se van a enfrentar a bots y no a personas pues pero pues va a ser una partida súper divertida pues vas a poder hacerte muchas kills y la vas a ganar estoy bien seguro hasta el más malito la puede ganar y si no ganas esta partida es porque de veras no sirves para el forma de retírate pero igual lo puedes intentar verdad quien dice que no y checa nada más el requisito está en esto en crear una cuenta nueva totalmente nueva checa nada más yo me puse soy pato loco 80 digo 50 82 es totalmente nueva le damos checa nada más vamos a ponernos el bailecito que nos acaban de llamar de que nos llamen y nada más checa nada más nivel del pase batalla soy 4 no sé por qué no no he jugado nada pero creo que te dan sus niveles para que puedas pues empezar y por nada vamos a darle bueno como lo explique anteriormente es una partida realmente relativamente sencilla checa nada más todo el mapita está sin pues sin descubrir ninguna zona en la cuestión es de que nos aventemos en una zona donde creamos que va a haber muchos a otra cosa configurar antes de lanzarte verdad pero ya lo hicimos más déjenme hacer unos ajustes para poder ser más eficiente la partidita moverlo más o menos a como yo lo tengo porque si no 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 va a ver muy muy lento se puede decir esto es fácil lo vamos a saltar aquí pieza de suelo pieza de piso creo que es todo por el momento como les dije hay que ir a una zona donde creamos que va a haber muchos estoy en este lado es que me voy a decidir por este lado porque aquí hay un helicóptero en dado caso de que no veamos a muchos lo podemos usar por la cuestión es de que aquí nos podemos divertir ojo allá hay uno nos podemos divertir es súper fácil matar a estos bots si es que no se los cargan antes ojo ya llegamos a uno este bot ah mira aquí nos dio oh que lagazo ok lo tumbamos la cuestión es de buscar gente 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 cita órale vamos a darle a este cabrón ojo este bueno es deletio ah creo que es ahora cargado bueno espero que no haya otro porque ya casi no tengo viduquis ojo aquí ya perdimos algo de tiempo todo por entrar aquí abajo no pasa nada nos recuperamos seguimos varios de afuera se están matando bueno quedan 69 personas a ver si mínimo unos días nos tenemos que poner a la tarea de eliminar vamos a agarrar un arma de largo alcance que es lo que necesitamos prácticamente nuestra completa que nos acaba de tocar pero bueno igual voy a volver a agarrar la pistolita ojo ojo aquí acaban de matar a alguien maldición igual viene de arriba ya lo mire checaron relativamente fácil sencillo vamos a cambiar el arma una más que tenga más precisión con el mando porque chequen yo estoy jugando con mandito listo agarramos el helicóptero y nos vamos buenos pensé que íbamos a matar a más pero nos hemos visto muy lentos pero igual algo 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 se puede hacer ojo de algún lado vinieron disparos el problema es que no sé de dónde allá viene uno ojo tumbado y aquí está el que nos estaba disparando míralo ahí bailando muy tranquilamente ojo ojo ya llevamos cuatro no está nada mal no está nada mal ahorita vamos a aplicar la del helicóptero para buscar los los más que podamos si se puede ojo creo que esta no lo voy a ocupar prefiero otra arma de largo alcance también y trae muchas balas en realidad no ocupamos armas que digas hasta con cualquier arma gris la armamos ojo ojo aquí hay dos y no hay que dejar que se maten no 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 Estamos viendo lentos. Bueno, ojos. Bueno, todo lo que trae nos vale, que sea materiales. Vamos a seguir buscando con el helicopter. ¿Cuántos más mejor, amigos? Chequen, llevamos cinco. Habían sido seis, pero... Nos vimos muy lentos. Vamos a seguir buscando. Vamos. A ver dónde se está escondiendo la gentecita. Ojo, aquí viene otro. Piensa que se nos va a escapar. ¡Ojo! Va por la llama. No, 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 no. La llama es mi amigo. La llama es mía, mi amigo. Ojo, espero que no nos vayan a dar un snipazo y no nos demos cuenta. Bueno, vale, 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 vale. Vamos a esto tranquilamente. Tenemos, ojo, tenemos una lanzadera. La vamos a utilizar para ir al globo de allá y sirve que checamos a ver si hay alguien más por la zona. Porque, ojo, esta nos va a dar otra lanzadera para estarnos regresando. Y seguir buscando gente mucho más rápido. Ojo, ojo. No, sí, creo que esta mano la vamos a ocupar si es que... Vamos a hacer un reconocimiento de la sonita. Vamos a empezar a grabar aquí en el Xbox por si las... Las dudas, las fallitas. No. Creo que vamos a seguir con el helicóptero, que es mejor opción. Ojo, opción, opción, opción. Quiero escuchar disparos. No, no se ve nadie. A la agencia no quiero ir porque todo lo que haya caído ahí, fácil se los cargaron los de la agencia. Esos son más cabrones que uno. Tienen iBot. Tienen iBot. Alguien más por esta sonita. No, todos se están escondiendo. Quedan 24 personas. Y no somos capaces de ver a ni una. Por lo menos mis ojos no los ven. Ojo, 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 ojo. ¿Qué pasa, mi amigo? Yo solo quiero ser tu amigo fiel. Venía a una bala estaba ese chaval. Bueno, ese bot. Porque todos relativamente son bots. Ojo, estamos otra vez en zona. Nos trajo un arma muy, muy buena. De ráfagas. Y hay que seguir buscando porque... Yo sinceramente me quería llevar más kills de las que llevo ahora. Pero pues este lag no me da permiso, no me da chance. Ojo, ojo, ojo. Disparame otra vez, por favor. ¿Aquí lugar de dónde? Ah, ok. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Iba a decir que sin pedirlas, pero relativamente las hemos pedido. Quisiera saber dónde se fue mi helicóptero. Allá abajo quedó. Nadie más por aquí. Nadie más. Pues vamos a seguirle. Vamos a peinar toda la zona. Ve que tranquilito son estas partiditas. Si estuviéramos en una normal de... Mi cuenta normal. Estuviera súper frustrado, te lo juro. Pero mira, no, aquí los... Ay, güey. Pensé que me estaba botando con un sniper. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere venir? ¿A unirse a la fiesta? Ojo, ojo. Quiero saber a qué le está disparando. Estaba disparando a alguien por ahí. ¡Ojo! Llevamos 10 kills. Bueno. Está bien. Fue lo que dijimos. Y ahora tenemos la oportunidad de llevarnos unas cuantas más. Me gustaría llevarme los... Los mini escuditos. Ojo, me podría tomar esto tranquilamente. Mira qué tranquilo estoy. Mira qué tranquilito. Vamos por la vida. Sinceramente vamos a agarrar esta. Vamos a seguir peinando, Zonita. Aún quedan 16. Imagínate matar a esos 16. Pero nada, será rogar mucho. Por el momento estamos bien con estas 10 que nos dieron. Y todavía falta ganar la partida. Lo que les haya comentado al principio. Que se puede. Les pido una sincera disculpa por la manera de grabar el video. Pero pues es lo que hay. No hay money money. Esta cuarentena nos tiene muy, 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 muy secos. Y si antes ya estábamos sin dinero. Imagínense ahora. ¡Aja, aja! ¡No, no, no! ¿Quién le está disparando? ¡No, lo mates! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Ya van dos kills más! ¿Qué es eso que se escucha? ¿El helicóptero? ¡Qué feo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Piezan a aparecer! ¡Ah, qué lag! ¿Te imaginas que nos mata este cabrón? ¡Ojo! ¡Llevamos catorce! Quería ir a alguien por ahí, pero parece que no. ¡Ojo! Llevamos muchísimo material. ¡Ojo, llevamos muchísimo material. Lo único que sí es que llevamos muy, 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 muy laggiadotes. Pero no importa, estamos haciendo kills. ¡Checa nada más! ¡Catorce kills! ¡Papán, tlán! Alguien más que venga corriendo como loco de la zona. ¡Oh, un bot me estaba espectando, no me había dado cuenta! ¡Ojo, catorce kills y quedan seis, seis más. Bueno, cinco conmigo serían seis. ¡Quedamos seis más en el campo de batalla! ¿Se podrá dar la victoria magistral? ¿O victoria campal, como la llaman ahora? Yo creo que sí se puede. ¡Pero me quiero llevar más kills! Y aquí se están dando en la maíz. ¡Ojo, qué buenos tiros, eh! ¡Ojo, nos regalaron una SCAR! No nos interesa la SCAR. ¡Oh, ninja! ¡Es ninja! ¡Acabamos de matar a ninja, Hyper! ¡Pobre ninja! Se ve que venía corriendo desde muy lejos. ¡Ojo, ya nomás nos quedan! ¡Tres, tres, tres, tres tigres! ¿Será bueno dejar el helicóptero? ¡No, está deshecho! Aunque no sea bueno, tenemos que dejarlo. Ya no se ve nadie más por aquí. ¡Ojo! 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 No se veía, pero pues, igual viene. ¡Cien veintiséis! ¡Oh, qué fallo! ¡Qué fallo, mi amigo! Entonces, nos queda este y otro. Bueno, nos quedaba este. Entonces, nos queda el último. ¿Cómo lo mataremos? Es la cuestión. Quisiera matarlo a, a Noe Scott, como dicen, sin apuntar, pero pues. Es que uno no está para andar haciendo esas cositas. Con eso de que uno no puede ganar sus, sus victorias. No puede tener muchas victorias. Hay que disfrutarlas, aunque sea matando a puros pinches bots. Mira nomás, ¿quién apareció? El desdichado. ¡Aja! ¡Aja! No tengo configurado. ¡Ojo! ¡Trae una buena arma, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que con este lag, bien me puede matar! ¡Vamos a darle a grabar otra vez! ¡Aja! ¡Pfff! ¡En sus pies quedó ese tiro! ¡Por qué no consigo darle! ¡No puede ser! ¡Ojo! ¡Me está hasta bailando! ¡No puede ser! ¡Me está bailando! ¡No puede ser! ¡Me está bailando! ¡Es que no puedo con este lag! ¡Me puede matar este bot! ¿Están conscientes de ello? me puede matar este bot último intento último intento si no lo conseguimos al demonio ojo ¿se está escondiendo de nosotros o qué? vamos a ir a la zona tranquilamente vamos a esperar a que él venga que maldito lad no me digas que se va a quedar atorado ahí no te la estoy creyendo no te la estoy creyendo no puedo creerlo no puedo creerlo llámame robot si quieres saber cómo se gana Papantlan que estadísticas 17 kills por andar jugándole al vivo pero bueno así son las cosas mis amigos él quería morir quería suicidarse para darnos la victoria a nosotros nos vio muy pendejos la máquina nos vio muy pendejos pero igual si quieren saber cómo ganar ahí está la clave una partida de chill porque no todas la siguiente que juegue será peor pero pues igual porque ya van a ver cuántas kills hicimos y todo pero la primera te va a tocar contra puros bot garantizado abaste tu cuenta nueva si te quieres pasar chido una partidilla y ya después vuelves a lo competitivo si eres de eso si quieres ser mejor te conviene más lo competitivo si quieres de chill a una partida ahí tiene la respuesta cuenta nueva Fortnite nuevo entras y destrozas a todo el que puedas te aseguras de agarrar tu buena configuración antes de entrar no como yo que me aventan lo puro loco a lo vato loco y checa nada más tu sombrillita de la victoria el paraguas de la victoria el confidencial unas esposas y cien pavitos checa nada más espero les haya gustado el video si puedes deja tu like si puedes suscríbete también me apoyarías un montón hasta la vista mis negros